bueno acá estoy nuevamente para ver, voy a probar ahora la nueva actualización que he hecho y vamos a ver si todo va bien voy a instalar, vamos a seguir los pasos que siguen para tener para descargar primero el script entonces ya tenemos instalado FJEP y hacemos descarga ISGD no se cuanto me va a tomar esto luego ejecutamos ARKRIS anda, ah, espérate ls, me escribí mal bueno no hay nada ARKRIS, ahí está ahí voy a clonar el repositorio va clonar el repositorio y lo va a ejecutar el script son las 9 y 40 tengo que salir porque acá en Perú hay toque de queda por el virus este y te detienen si andas caminando por la calle así que antes de irme pues quería dejar probando todo esto de que está funcionando y explicarle algunas mejoras esto ya está tenía problemas con el que decían que voy a poner 123 123 el host name, bueno ARKRIS la contraseña 123 123 guardamos datos y salimos de ese bucle porque es un bucle que espera una condicional que en la última opción te la da la zona horaria, ah bueno tenían problemas acá en el usuario que decían que habían puesto la clave 123 123 y no lo reconocía no sé si era un problema del display manager que es para poner tu clave pero nos vamos a sacar la duda ahorita porque he puesto como ven he puesto 123, algo súper sencillo he seguido los pasos la shell, bueno vamos a usar vamos a usar CTSH en el disco se está trabajando en el disco para que sea concifrado aún estoy haciendo algunas comparaciones porque ya tengo todos los pasos pero estoy viendo cuál es la mejor manera para hacerlo vamos a seleccionar el kernel driver de video que ya es automático gestor de ventanas y vamos a escoger BSP el tema DASH y aquí esto es necesario esto es opcional porque ahí quiero también mejorar esa sección de poner un bucle así como esto pero esto es opcional no hay necesidad de entrar y si no entras ahí pues igual se va a instalar acá el gestor y todo esto arriba lo que no has puesto básicamente esa es la mejora y aparte después del tema en el tema DASH que he hecho algunas modificaciones ya no es como antes extra programas como les digo que esto es opcional si quieres entras y no no y seleccionas programas de más entonces aquí solamente le damos en instalar y nos da que ARKRIS solamente descarga de los repositorios oficiales no estoy intentando hacer una distro no intento demostrar que quiero hacer una distro solamente es un asistente es un asistente de instalación para tener ARKRIS así que voy a ver si pongo cámara rápida y no me toma mucho no me toma mucho tiempo porque son las 9.40 así que lo voy a dejar ahí y le voy a dar cámara rápida bueno ha tomado casi 10 minutos o 15 minutos en instalar esto depende ya de tu conexión de internet le voy a seleccionar el teclado en latinoamericano o si no en español o si no acá hay otros más voy a poner latinoamericano latam va a introducir o a guardar esa configuración en nuestro sistema los créditos y ya como último paso pues se va a reiniciar hay que esperar esto ya lo había puesto para que se acelera más rápido y esperamos a que este 100 se apaga y ya está ahora voy a entrar acá en pantalla completa para ver cómo va aquí inicia el sistema ya está está por defecto BSP si ustedes han visto el capítulo anterior salía ahí 3 pero ya lo he borrado voy a poner Cristo y mi clave que era 1, 2, 3 y ya deberíamos tener la configuración tal cual como yo lo he dejado entonces hay una gran diferencia de esto a la otra pantalla a la otra escritoria que tenía anteriormente entonces le voy a poner primero XRAM primero hay que ver las dimensiones si no me equivoco es 1920x1080 entonces es XRAM-S y las dimensiones que queremos y ya está ahora tenemos por defecto mi pantalla pues como acabo de hacer eso puedo abrir para el lanzador de aplicaciones es super la tecla super más D y le vamos a poner el gestor de archivos y ya está entonces para esto tenemos que hacer control H control H es para ver los archivos ocultos eso lo ves en todo tema de Linux entonces para establecer nuevamente nuestro archivo porque ahorita lo tenemos así solamente que hay que volver a actualizar esto y ya está ya lo tenemos ahí algo comandos básicos y una guía super rápida para explicarles como pueden utilizar esto a su manera modificarlo tunearlo a su gusto lo primero que tienen que hacer es yo le he configurado son tres archivos que hay que modificar tres archivos que tienen que tener en cuenta este primer archivo de configuración porque todos los archivos de configuración están metidos acá donde están como archivos ocultos control H acá está el archivo oculto la carpeta oculta que es .conf los archivos con los que más me he topado con los que más he modificado para modificar todo esto y controlar todo aquello son estas estas tres carpetas bspwm polibar y sxhkd entonces estos son los tres que he modificado más y picon no lo puedo ahorita hasta el momento no he tenido una experiencia con picon porque estoy en una máquina virtual no se puede ver los bordeados pero en teoría debería estar esto bordeado y esta barra de acá también debería estar bordeada ahora si bien es cierto que en los gestores en los estos exploradores estos no estos escritorios modernos se utiliza mucho un solo un solo monitor un solo espacio de trabajo entonces ustedes pueden tener varias aplicaciones abiertas y y tener otra aplicación más por ejemplo pese tener otro otro abierto ¿no? y tener varias cosas así abiertas el tema acá es que por ejemplo por ejemplo acá no no hacemos todo eso o sea acá nos movemos bajo los espacios de trabajos entonces tenemos el espacio número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y el número 0 bien podemos hacer clic y movernos o bien podemos hacer con los atacos de teclados entonces los atacos de teclados por ejemplo abrimos un explorador con la tecla Windows o Super R y tenemos ya un explorador nos vamos con la tecla Super o Windows 2 yo voy a estar diciéndolo casi siempre tecla Super 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 pero en el caso que ustedes no sepan cuál es la tecla de Super es la tecla de Windows de toda la vida entonces con la tecla Super y por ejemplo este esto lo tenemos acá en el 1 acá en la tecla Super más 2 podemos irnos a otro podemos abrir otra cosa en la tecla Super más 3 podemos abrir otra cosa y así nos podemos mover 1 2 3 por ejemplo acá podemos abrir Firefox que no lo tengo instalado pero para abrir una terminal por ejemplo es Super más Enter y le podemos poner ya hay Firefox ¿no? vamos a esperar que se instale un rato creo que no toma mucho tiempo en que se instale o bueno si se está demorando 300 es bien lentísimo bueno ahí podemos hacer 1 2 3 y podemos agregar más monitores y agregar muchas más actividades y cosas que queremos estar haciendo ¿no? ahora yo le he puesto que por ejemplo ahora para explicarle los archivos de configuración los archivos de configuración que por lo general vamos a empezar a revisar este primer archivo que este es el del este archivo es el principal para configurar nuestro gestor de ventanas entonces acá al arrancar el sistema lo primero que va a hacer es exportar estas variables y el editor lo va a definir por defecto neobin aunque no está aunque no está este neobin luego va a ejecutar el polibar va a ejecutar picón que bueno picón no tiene efectos por el tema de que es una máquina virtual se va a actualizar nitrogén se va a actualizar el archivo sxhkd que ahorita vamos a ver que hace vamos a ver que hace ejecuta esto abre este el duns y luego el temas y luego ejecuta este tema de polki que son para el tema de las claves el tema de autenticación es perdón se me fue la palabra porque estaba un poco distraído luego ejecuta este programa y así sucesivamente es como que va ejecutando poco a poco todo acá le he puesto para que salga el bsp bidars porque si tú pones una terminal nueva le vamos a poner una ventana flotante ponemos neofetage entonces acá nos sale bsp bidars da los créditos entonces luego acá los monitores incluso acá tú puedes modificar esto si quieres puedes poner por ejemplo voy a voy a copiar esto y para hacer un comentario acá pues con el numeral entonces imaginemos que yo quiero cambiar este carácter y le quiero dejar como uno le doy control s que es para guardar y como actualizo pues ahí hay un menú pues puede ser con la tecla E super más E que es para actualizar el entorno este y super más R que es para actualizar porque son dos archivos importantes como les dije son este archivo el el entorno en sí y este archivo que se llama sxhkd entonces podemos hacer primero super más E oh espérate espérate super shift oh no no espérate con que era ahorita lo ahorita lo veo o si no también puede ser windows más espacio y ahí nos sale para recargar bsp y ves o sea ya el icono que habíamos puesto que sea uno ahí sale o puede ser monitor uno no y podemos actualizar otra vez esto y nos sale monitor uno pero este son ejemplos pues para que puedan ustedes pueden ponerle otro icono si puedan ir modificando esto vamos super más espacio nos sale este menú para recargar otra vez el archivo y eso pues acá está en el tema de los monitores acá está el tema de los bordes y coloreados y bueno acá el dars o sars como está en telegram y en su cuenta de jik lo ha tratado de comentar y dejarlo pues lo más entendible que se puede ese es el primer archivo de configuración que van a estar viendo ustedes si quieren modificar el tema de el espacio o sea todo en sí en el tema de esto de gestor de ventanas ahora el otro archivo importante pues es este el de los atajos el de los atajos es sxhkd cual nos dice acá para recargar acá está para recargar por ejemplo para recargar super o sea vamos a ponerle vamos a ponerlo un poquito más acá esto por ejemplo con el super más anticlip podemos mover de acuerdo a la ventana que está activa porque si esto está activa ven el bordeado si esto está activo podemos moverlo así si esto está bordeado acá lo podemos hacer así entonces el super más al r lo que va a hacer es actualizar el bs el entorno en sí el bsp wm y super al más e va a actualizar este archivo entonces si por ejemplo nosotros queremos agregar un nuevo atajo de teclado por ejemplo acá que nos dice que con super más w sale ejecuta firefox o super más b ejecuta pavo control por ejemplo super más b debería ejecutar pavo control que está acá super más b que está transmisión gtk cosa que no tenemos super más b porque no está instalado no va a ejecutar pues pero podemos agregar otros otros atajos nuevos que nosotros queremos y lo que procede que si nosotros modificamos este archivo toca recargar el sistema o sea recargar el gestor de ventana y recargar este archivo nuevamente entonces con super al más r se actualiza y luego con super al e se actualiza el otro como lo dice acá ahora lo que yo estaba viendo es que yo le había cambiado el color a la notificación yo le había hecho el cambio de color pero ahorita lo vamos a ir viendo ese tema quería ver el tema de los atajos por ejemplo el tema de firefox el bros pues del momento no tenemos o sea si tenemos firefox porque si nosotros le damos super más w aparece firefox acá voy a cerrar tenemos acá el super más v pavo control transmisión gtk que no lo tenemos instalado que en el momento lo podemos borrar tampoco tenemos nitrogén pero en el caso que tuviéramos otro o sea super más n ah no si sale nitrogén nitrogén es este para definir un wallpapper el tema del spotify pues tampoco está spotify acá porque acá está el spotify con adblock que si no han visto ese tema yo le tengo he hecho un video sobre eso acá está leafpap pero algo que no me gusta de leafpap es que por ejemplo acá va a ser un buen ejemplo de cómo modificar este atajo de teclado porque yo utilizo mousepap entonces vamos a hacer ya hay guión s mousepap y se va a instalar mousepap y ahí está vamos a regresarnos al espacio número uno entonces en vez de leafpap porque ahorita si le ponemos super más l abre un archivo leafpap entonces yo le voy a modificar acá que sea mousepap o sea porque con este con este nombre se ejecuta en una terminal porque si no vamos acá le ponemos mousepap va a abrir uno entonces acá solamente hay que cambiar esto damos control control s porque mira y sale el asterisco que está acá que no se ha guardado control s ya se guardó actualizamos bien sea con la tecla super más espacio para actualizar el gestor y para actualizar el archivo entonces ahora cada vez que le demos super más l nos abre ya un archivo de texto que es mousepap en el caso que tuviéramos telegram pues instalamos telegram y le asignamos un atajo de teclado el tema es que acá casi todo es con atajo de teclados tanto para hacer pero utilizamos muchísimo la tecla super o la tecla la tecla windows entonces super más uno más dos más tres la tecla para abrir un explorador que bien lo dice acá super más e es para abrir un explorador de terminal o sea super super más e abrimos un explorador terminal y super más r abrimos uno de gráfico que en este caso estamos usando pamac pamac fm si tuviéramos otro pues cambiamos el nombre y ya está ahora hay una variación que por ejemplo acá le pones entre llaves y por ejemplo si nosotros hacemos super más shift más r se ejecuta como 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 root ponemos nuestra clave uno dos tres y ahora hasta acá el explorador todo como si fuera un usuario de administrador eso es el tema de wifi htop para ejecutar también kemo que está acá un atajo que por lo que esto de acá no lo voy a querer tampoco neo beam porque no o puede ser un atajo de teclado que nos abra en lo personal yo uso sublight text entonces puede ser así crear un nuevo atajo entonces el tema es fácil ¿no? el tema es crear un atajo y hacemos un copia y pega y acá ponemos la orden que se va a ejecutar ¿no? en este caso la orden que quiero es que abra st que es la terminal y ejecute htop entonces así es como va manejándose el tema de las ventanas el manejo de ventanas flotantes y todo aquello y y bueno acá están casi todos los atajos de teclados para moverse para redimensionar para subir volumen para bajar ya esto ya está seteado correctamente ahora si queremos el clima para saber el clima con alt f1 nos bota pues una url pues el tema de clima cosa que también estamos jugando bastante porque se usa bastante este se interactúa este archivo con otros archivos más que ahorita los voy a poner pero por ejemplo para ocultar el polibar super alt más espacio y para mostrar super control espacio y así vamos otro archivo importante con super r otro archivo importante es el de polibar acá está el archivo de configuración de polibar entonces acá tenemos los subdays o sea en el módulo de la parte superior en la parte de acá en la parte en la parte izquierda y acá está la parte derecha en los módulos de acá son módulos que se invocan o sea son módulos que están acá y luego se ponen en la parte de acá o sea son módulos por ejemplo este es un módulo que se llama bspw que contiene todo aquello y una vez que dice el polibar en esta parte de acá que es lo que va a tener va a contener este módulo este módulo y este módulo ahora en el módulo de logotipo que tenemos en el modo de logotipo si buscamos el modo de logotipo solamente tiene un texto es que es un icono nada más pero bien podemos también cambiarlo y le damos guardar actualizamos recargamos bsp y ahí se queda siempre por ejemplo lo imaginemos que queremos ponerle que sea como ars vamos a recargar ah bueno con super al e y super al l y ahí está se queda así siempre con eso pero en lo personal no me gusta y lo voy a dejar ahí y voy a actualizar y voy a utilizar tanto el gestor y tanto el otro archivo son módulos módulos como les dije son módulos por ejemplo este módulo de actualizaciones está por acá está por acá el módulo de actualización de batería y todo esto esto ya está seteado pero el módulo de actualizaciones voy a buscar lo que está por acá aquí está entonces si yo le doy un clic derecho un clic no un clic izquierdo si le doy un clic acá lo que va a hacer es que me va a pedir contraseña y que va a ejecutarse se va a ejecutar el sudo pacman guión su y si no hay nada se cierra automáticamente esta es una buena función el clic derecho para cada vez que tú quieras hacer un clic acá que te abre te abre el htop en caso que no tuvieras htop por ejemplo vamos a buscar el módulo de ram porque acá dice modulo vamos a poner más acá y vamos a a ver si aumentamos un poco más el tipo de letra vamos a dejarlo en 15 para ver mejor más grande en tema de ram que está acá acá tenemos el icono de la ram y el texto de la ram o sea el resultado que nos da y por ejemplo acá que orden va a ejecutar si le damos un clic va a ejecutar st guión htop ahora hay un pueden ponerles este algo gráfico y cambiar la orden acá podemos ejecutar otra cosa podemos tener abierto otro otro programa en sí que no me acuerdo ahorita que programa se llama genome genome monitor algo voy a poner espérate genome monitor que es para ver los procesos genome system monitor acá está que es para ver el tema de los procesos pero gráficamente ve esto no ahora por ejemplo imaginemos que tenemos el genome system monitor y no queremos htop vamos a regresarnos al archivo acá entonces con un clic cada vez que seleccionemos este ram podemos cambiar esta orden y sabes que no quiero que se ejecute esto quiero que se ejecute este archivo de acá entonces otra vez recargamos con super alt r y e super alt o sea es super alt presionamos r y luego super alt y presionamos e para actualizar entonces cada vez que nosotros hagamos un clic acá nos aparece y ahora ya ves igual igual sería en el procesador pues no cada vez que haces un clic se ejecuta tal cosa pero bueno yo no no quiero que sea así quiero que me abra el htop porque manejo más el htop ya que es más ligero que el otro genome system monitor tanto spu y acá ahora hay algunas cosas por ejemplo que por ejemplo estos módulos son invocados a ciertos scripts y luego var fecha y luego nos da un resultado ¿no? vamos a vamos a irnos a los scripts que los scripts pues está acá en el archivo punto local y vamos a ver bin y vamos a ver script acá tenemos varios scripts tanto no está acá en módulos está para el tema del cpu para el tema del clima que no lo tengo acá activo pero también tenemos para el tráfico de la red y para el wifi el caso de wifi mira ahorita tenemos el bar de la fecha no vamos a abrir bar fecha bar fecha que está acá entonces en fecha lo que nos dice simplemente es esto que ejecute esta orden por ejemplo si abrimos una terminal ejecutamos esto nos bota esto nada más este es el resultado y ese resultado se muestra acá en polybar ahora el tema de la hora también que está acá ponemos bar hora vamos a ver que tenemos ahí y tenemos este comando si nosotros le damos esto nos bota la hora tal cual esa cadena de texto está acá en polybar entonces así pues o sea ustedes pueden modificar todo esto pueden ponerle otras opciones porque si no me equivoco acá puede ser con h y lo damos guardar nos sale solamente 22 horas pero bueno lo voy a guardar y ve como ya cambia esto entonces estos módulos van de la mano con estos scripts que están acá del bar para la ram porque si de acá también podemos ponemos ram entonces el comando para ver ese de la ram sería ese comando y nos bota la cantidad exacta que nos muestra acá jugamos con un poco de script de bash y de acuerdo a eso tenemos resultados y cadena de textos que van vinculados a este archivo que es de polybar que se ven en polybar acá vemos la tipografía que estamos usando estamos usando el awison que es para los iconos el tamaño el tipo de letra los tipos de letras que estamos usando en este caso quise usar hack pero este lo voy a borrar y ya está ahora el tema de los colores porque también acá hay script para el menú por ejemplo con el super más espacio nos sale el menú ahora ese menú está acá menú de apagado ese menú de apagado tiene iconos tiene todo esto y tiene variables esta variable voy a ponerle con super más F pantalla completa nos muestra las siguientes opciones podemos dar rebook power off para quitar el logueo y demás cosas ahora que es lo que usa esto utiliza utiliza Rufi utiliza Rufi para generar ese pequeño menú que tenemos acá con la tecla de escape podemos salir y ya tecla super más F volvemos al estado normal entonces esto también se puede modificar por ejemplo esto no es más que una orden esto de acá es una orden no esto de acá es una orden esto de acá es otra orden y luego ejecuta esto y vamos a copiar y vamos a ver qué hace pues esta de acá es una notificación nada más esto de acá es una notificación que nos muestra esto ahora este color este color rosa ya lo había cambiado ya lo había cambiado y no sé qué onda con esto voy a poner recargar y debería salir el mensaje con la notificación correcta ahora fuera de estos de estos scripts que bueno pueden leerlos también y más o menos entender el tema espérate para explicar un poco el tema acá no aquí no está sino está acá en módulos en bar de wifi para ver este tema de wifi el tema es simple pues el tema es que por ejemplo hace una condicional que si detecta que hay interfaz de wifi que hay una interfaz de wifi va a salir el icono del wifi y va a salir el nombre de la red si no me equivoco o el porcentaje de la red no creo que es el porcentaje de la red el caso que no sea wifi como hay condicionales va a salir este icono y nos va a mostrar pues recto o bien podemos poner conexión cableada guardamos control s y recargamos otra vez con super alt r y r y super alt e y ahora nos sale conexión cableada teníamos tenía otra opción para hacer acá en vez de esto que se muestren las conexiones el estado de red que también lo puedo hacer también se puede hacer voy a actualizar y vamos a salir y vamos a irnos a polibar que lo tengo por acá en .conf y vamos a revisar el archivo de polibar que está acá acá le había guardado lo he guardado como el módulo de tráfico 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 network tráfico entonces ya copiamos esto copiamos el nombre de network tráfico y donde dice acá en los módulos módulos de la parte derecha que están acá estos módulos tenemos pac mac update que está acá el tema del arran cpu temperatura que no sale temperatura el tema del brillo pulse audio y demás cosas no sale temperatura porque no estamos usando hardware real pues y por acá sale wifi lo cual nos va a salir esto pero si borramos y copiamos el network tráfico que llevan hacia las 11 network tráfico vamos a guardar y volvemos a actualizar control super más espacio recargar vsp ahora nos sale pues otros iconos que si también queremos modificar tenemos que irnos a punto local que están los scripts en binarios módulos y acá tenemos bar network tráfico si le damos editar nos sale pues todas las opciones que tenemos por modificar o simplemente modificamos el icono que está acá flecha arriba o flecha abajo y si ya conocen un poco su sistema pues modifican y tienen así como sale acá en este caso no lo puse porque me parecía muy muy largo y solamente lo dejé así de sencillo ahora el tema de las notificaciones está acá .conf y está en duns ahora en duns yo le había puesto que tenga este color que obviamente es otro color no sé no sé qué está pasando acá el tema del color porque si yo hago una notificación a una notificación debería aparecer con el borde de este color que este color también es es otro color entonces no tiene nada que ver con eso no entiendo qué está pasando ahí hay algunas algunas mejores algunas vamos a poner un punto aparte mejores que falta que hacer por ejemplo algo que también no he explicado es que para hacer una ventana flotante es super más s con anticlick podemos o sea tenemos la tecla super presionada y anticlick podemos redimensionar todo esto teniendo la tecla super y con el click el click izquierdo podemos mover la ventana con anticlick podemos redimensionar con click podemos mover y con la rueda podemos o sea tenemos la tecla presionada super y tenemos la presionada la tecla de la rueda o sea no es que mueva la rueda sino es que simplemente tengo presionada la rueda y muevo los bordes y así acomodo ahora algo que no me gusta acá el tema es que por ejemplo yo le doy Rufy guión él para ver las opciones y yo quiero ir más arriba quiero ver que hay más arriba me comentó que era ahorita si vamos a entrar a un punto de que el punto de las mejoras falta falta mejorar en ciertos aspectos no sé si sea un problema acá de máquina virtual pero por ejemplo cuando yo lo doy AL y con la rueda debería subir y en vez de eso salen todos estos iconos bueno vamos a limpiar y vamos a escribir otra vez Rufy para la ayuda me dijeron también con AL J o K entonces en vez de eso AL J y K solamente sube y baja los comandos intenté con la shift y página de arriba página anterior y no no sube no baja quiero ver lo que hay más arriba ¿no? entonces con la rueda tampoco no en vez de eso sale todo esto no sé por qué otra cosa de las notificaciones voy a entrar a este de acá y si no me equivoco las notificaciones estaban por acá por ejemplo quiero hacer una notificación no este no es está en el archivo de de los atajos de teclado entonces quiero hacer una una notificación pero como ya les dije con otro color y no sale con esto este borde no sé por qué sale así rosa si yo le he puesto acá en mi archivo en el archivo tiene otro color si nosotros vamos a un vamos a abrir un navegador en el espacio número 5 color hexadecimal hexadecimal para que puedan ver que ese color no es el que yo le he puesto o si es entonces ¿qué pido con esto? no lo había puesto o si creo que no lo había actualizado también bueno el tema es que ahorita voy a tratar de modificar esto y voy a ponerle un color este azul este celeste que me gusta y voy a actualizar esto y vamos a ver pues eso es lo que quiero mejorar quiero mejorar el tema del bordes que no lo veo no lo veo bien y voy a buscar otro voy a buscar otro color que se aparezca en teoría si nosotros le ponemos ya este de acá y si le damos un reinicio y vamos a irnos al tema de temas punto local 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 donde está local no es script y acá dice acá dice temas aquí vamos a abrir una terminal y nos vamos a hacer un vamos a movernos a ese directorio y acá vamos a hacer un sh temas ah no pero este también este tema también por ejemplo si cerramos abrimos solamente ponemos temas se ejecuta automáticamente y luego podemos hacer una nueva notificación y por y a veces es lo que es lo que no no sé qué está pasando ok y ahora dice que no reconoce el el directo o sea no reconoce la imagen ah no pero esto no está en local script esto está esto está esto ya está mal está mal escrito también eso está acá bueno esos son temas que hay que mejorar lo que lo único que pido ahora es que ustedes instalen en su máquina y me saquen de la duda que que se puede o sea que que funciona bien está en config vamos a borrar esto ahí a ver esto está acá config doom st y comp png y ahí no sale no sale el logo normal el tema es que no sale el bordeado no sé por qué no sale el bordeado voy a voy a dirigirme al tema el script de de temas para recargar solamente hay que hacer esto y luego otra vez ejecutamos y no es que ya es es que no sale no le entiendo por qué aún no sigue saliendo los los bordes eso es algo que se tiene que mejorar que no entiendo qué está pasando ya debería salir con otro color porque esto ya está guardado ya se actualizó y debería salir con o ya con kill tampoco y nos sigue saliendo con el mismo color pero bueno eso queda como tarea para la próxima actualización ya falta poco para dejar de actualizar esto pero es lo que tenemos hasta el momento lo único que les digo pues ya les he intentado explicar un poco lo único que falta es este tema de que no sube la terminal no sé qué está pasando ya les expliqué el tema de los atajos de teclados a dónde tienen que modificar y bueno eso sería todo voy a cerrar esto voy a cerrar esto también y vamos a ver cuánto cuánto se va bueno ahí se bajó algo de 250 230 y tenemos hasta el momento eso y que no se olvide instale luego en su computador manden la foto al grupo estamos en telegram tenemos varias cosas por ejemplo algo que también se me estaba olvidando es que por ejemplo tenemos esto esto tenemos otro Firefox por acá y tenía un atajo de teclado pues que cuando tú le das super más shift más D nos abre las ventanas que tenemos activas entonces por ejemplo queremos irnos a esto ya nos vamos acá super más shift más D nos regresamos a Firefox ahí estamos y así el tema es full teclado pues y eso sería todo ya les he explicado todo quizás esto de acá que nos sube pero eso es todo pues lo que tenemos y eso es todo y eso es todo y eso es todo